Y hablemos ahora de clima y lo que nos espera para las próximas horas en este paisito que cambia constantemente, bendito de Dios, pero también sujeto a los vaivenes de las condiciones climáticas, hemos pasado de calor a lluvia y ahora un frente frío. Exactamente, durante el fin de semana se espera eso. Vamos a ver que nos dicen los expertos específicamente que vamos a tener el viernes, el sábado y el domingo. Adelante. Muy buenos días, ya estamos en viernes y para mí es un gusto poderles saludar. Y vaya diciéndole a los vientos de octubre, porque según los especialistas la temporada de lluvias está por culminar. Así que démosle la bienvenida a los vientos de octubre. A la vez estamos observando un frente frío que se estará desplazando sobre el Golfo de México y el sistema de alta presión que lo acompaña podría ser sobre Centroamérica y podríamos estar viendo algunos vientos nortes débiles en el transcurso de la noche, mayormente focalizados hacia el occidente del país. Bueno, ya para el fin de semana vemos que las condiciones tienden a cambiar. El frente frío se espera que el día sábado ya se ubique al norte de la península de Yucatán y el sistema de alta presión ya tenga mayor presencia y mayor influencia sobre el norte de Centroamérica. Pese a estas condiciones, los expertos no descartan que al final de este día viernes se presenten algunas lluvias, pero de forma aisladas. Bueno, para este viernes vamos a continuar con influencia de dos bajas presiones, una que se ubica al noreste de Nicaragua y la otra pues que esperamos que se ubique al suroeste de las costas de Guatemala. Ambos sistemas pues permiten que la zona de convergencia tropical continúe relativamente cercana a las costas de Centroamérica y favorezca pues el ingreso de humedad del pacífico hacia nuestro país, manteniendo siempre las probabilidades de tormentas y lluvias en horas de la tarde y horas de la noche. Le deseamos un feliz fin de semana, que lo disfrute sanamente con su familia y amigos. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.